Hola a todos mis suscriptores bienvenidos a este nuevo tutorial de cómo acelerar el pc para correr juegos actuales en cualquier juego con mejor calidad y fluidez hoy en este momento les voy a hacer la respuesta del vídeo anterior que hice que no quedó muy aclarado cómo hacerlo para eso les voy a aclarar este vídeo ya que muchas personas me preguntaron por mi salida personal como que les salía error que no entendían que no se podía entender bien el vídeo así que les traigo este nuevo vídeo yo mismo voy a hacer el test con un juego que acaba de instalar y voy a mostrarles que si funciona lo que tienen que hacer es tener el código aquí lo tengo lo harán descripción del vídeo lo pegan un blog de notas aquí pueden el nombre del juego y aquí otra vez el nombre del juego ejecutable y una cosa no ser bien esto tiene que dejarlo intacto no pueden borrar esto porque sin esto no funciona ahora entonces tienen que buscar la carpeta donde está el juego en este momento aquí tengo en juegos acaba de instalar el avatar y se encuentra avatar entonces lo que vamos a hacer es en el archivo bloc de notas normal archivo bloc de notas pone el nombre del ejecutable es el ejecutable se llama simplemente avatar pin 32 esto lo dejan en quieto en hay hay aquí tienen por el nombre del juego avatar punto exe ese es el nombre del archivo puede variar del nombre del archivo ejecutable que tengan si tienen por ejemplo el gran default o poner gta punto exe tienen que revisar cómo está el archivo más efect cualquiera de estos una cosa que si les quiero aclarar esto lo que hace es poner poner el cpu que utilice toda su potencia en el juego por eso es que ya le ponen en alto bueno ahora lo que es lo que vamos a hacer es grabar guardar como guardar como buscar nuevamente donde tenían el juego juegos avatar pero ya está aquí bien estar grab guardado le pueden poner otro nombre avatar también punto parte lo guardan es en este tipo de archivo guardar ahí se me toca aparecer es este lo vamos a enviar al escritorio para que sea con un archivo normal enviamos en este momento aquí se encuentra aquí lo que vamos a hacer es propiedades clic derecho propiedades otro símbolo que lo aceptamos vamos a buscar y aquí en esto me encontró la misma carpeta del juego el símbolo del archivo ejecutable exe aceptar ok aplicar ok ahora tenemos como si fuera un ejecutable normal ahora a probar si funciona de momento como ven salió un cuadro pequeño de cmd y ahí se está abriendo el juego no no sé si el programa camps estudio esté grabando esto pero ahí está funcionando está corriendo el juego normalmente antes era un poco más rápido vamos a darle salir y bueno pueden hacer eso con cualquier otro juego es sencillo sólo tienen que seguir los pasos del vídeo no se les olvide lo que les dije no eliminen esto sólo ponen el nombre el nombre aquí el espacio lo dejan igual nombre de juego punto exe y esto funciona para todos los juegos así que por favor comenten suscríbanse espero que este tutorial les haya servido a todos y hasta el próximo vídeo y y y ¡Gracias!